Maravillas de la pospandemia y de la nueva crisis que atraviesa la Argentina, el tema educativo en el centro, peleando el centro de la conversación pública, ahora con el avance de las posiciones libertarias y la discusión que propone Javier Mieley en torno a la política educativa de vouchers. ¿Qué son los vouchers educativos? Bueno, lo vamos a hablar hoy en la repregunta con uno de los especialistas más destacados y más respetados en ese campo. El doctor en Economía por la Universidad de Chicago, Sergio Urzúa. Vamos a él. Muchísimas gracias, Sergio Urzúa, por estar hoy en la repregunta. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Lúcia. Bueno, Sergio Urzúa es chileno, como les contaba, es doctor en Economía por la Universidad de Chicago, economista por la Universidad de Chile, profesor titular de la Universidad de Maryland, está contestando estas preguntas que les vamos a hacer hoy desde Estados Unidos. y uno de sus temas claves de investigación es la economía de la educación. Ha sido consultor de organismos internacionales como Naciones Unidas, la OCDE y el Banco Mundial y tiene una vasta experiencia en el sector público en Chile. Ha integrado en su calidad de asesor comités importantísimos de temas fundamentales de la política y de la vida social chilena durante las gestiones de Michelle Bachelet y también durante la gestión de Sebastián Piñera. Así que, bueno, es el hombre indicado para pensar el tema de las políticas de vouchers en el mundo de la educación. La primera pregunta, Sergio, es muy simple. ¿Qué es una política de vouchers educativos? Mira, las políticas de vouchers tienen como objetivo tratar de complementar la provisión pública de la educación de sus distintos niveles con provisión privada. La idea es muy sencilla. En la medida que existen incentivos económicos para que actores privados entren a proveer servicios de educación, esto podría permitir a familias con distintas características poder tener acceso a una educación diferenciada con características que pueden ser distintas, que pueden venir a complementar el aporte que hace el sector público. Y eso es un modelo que ha sido utilizado ampliamente, diría yo, en distintos sistemas educativos, el chileno, en Estados Unidos, en Colombia, en parte de Europa. No es una cosa ajena, es una forma de provisión de educación que ha estado en el debate ya por muchas décadas, pero que tiene ese fundamento, el poder complementar el trabajo del sector público a partir de un rol más activo del sector privado en la provisión de este servicio, digamos, como es la educación. Ahora, Sergio, en la Argentina, el 34% de la matrícula escolar, es decir, de los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria en este país, el 34% va a escuela privada. Sin embargo, eso no es una política de vouchers. Hay una diferencia entre la financiación de la oferta y la financiación de la demanda que está en el eje de la política de vouchers. Pero esto es así, ¿y cómo funciona? Eso es correcto. Esto es distinto a la educación privada, propiamente tal. Estos son subsidios del Estado que están dirigidos a entidades privadas que están a cargo de la provisión de este sistema, de este servicio de educación. Por lo tanto, esto no es precisamente educación privada, propiamente tal, porque esto no sale del bolsillo de los padres directamente, esto sale del bolsillo del Estado, y el Estado hace un esfuerzo adicional para poder permitir que actores privados provean este servicio, que provean educación, que constituyan colegios, que puedan ofrecer alternativas educacionales a las que existen en el sector público. Y eso es muy importante, Luciana, porque obliga a estos proveedores a operar en función de las reglas del sector público, que impongan el sector público, porque el financiamiento al final del día viene de esa dimensión. Y por lo tanto, no es necesariamente educación privada, porque las reglas del juego al final del día, producto de la fuente de financiamiento, están puestas por el Estado. Ahora, Sergio, para ir más microscópicamente en estas distinciones, en la Argentina, buena parte de la educación privada, diríamos no la educación de alta gama, sino educación privada, por ejemplo, parroquial o de organizaciones civiles sin fines de lucro, que nutren o que dan servicio educativo a clases medias, medias bajas, medias medias, están subvencionadas por el Estado. Pero la política de vouchers tiene una diferencia en relación a esto, en el sentido de que, en un sistema como el argentino, se financia la oferta, es decir, a las escuelas, mientras que en la política de vouchers se financia a los padres que se llevan ese monto que aporta el Estado, que es portable, a la escuela que eligen. ¿Funciona así? ¿Esta es una distinción importante? Esta es una distinción fundamental, Luciana. Muchas veces en el contexto del debate público se confunde precisamente lo que tú indicas. Lo que tú acabas de describir es una forma de subsidio público a la provisión privada de educación, a los colegios que tienen, algunas instituciones que no tienen fines de lucro, que tienen un elemento religioso, por ejemplo, en toda América Latina, no solamente en Argentina, en toda América Latina y en parte del mundo han recibido subsidios públicos del Estado. Es un elemento histórico. Sí. Ahora, eso es financiamiento de la oferta, eso es financiamiento de la oferta como lo conocemos aquí. Sí. Exactamente. Y muchas veces, en muchas partes del mundo, y esto llega a confusión, se interpreta como voucher. Eso a veces uno en el debate público encuentra que uno lo puede entender como un voucher, pero es un subsidio, como tú dices, muy bien, a la oferta, esto va directamente a los colegios. Claro. El voucher entendido desde el punto de vista de la demanda, conceptualmente, tiene dificultades prácticas, pero conceptualmente es entregarle un beneficio a la familia. Y esa familia, los padres, pueden con ese beneficio acceder a provisión privada, teniendo, por supuesto, siempre la opción pública. Eso es un subsidio a la demanda. Usualmente, en el mundo, estas cosas se mezclan. Es difícil poder distinguir qué es lo que necesariamente demanda un subsidio a la oferta. Acá lo importante, y creo que el elemento, la discusión, al final del día, es cómo se le pueden entregar a las familias más oportunidades, oportunidades que el Estado, lamentablemente, por sus restricciones, por la burocracia, por distintos elementos, políticos, prácticos, simplemente no puedo ofrecer. Y, por lo tanto, este tipo de subsidios vienen, precisamente, a resolver, de alguna forma, esta dificultad que tiene el Estado. Quiero leerte esta frase, Sergio. Es una cita. No veo ninguna razón por la cual el Estado debería financiar la educación. Además, no hay escuelas gratuitas, sino que las pagan los contribuyentes con sus impuestos. Esta frase la decía a Milton Friedman en una conferencia desde Estados Unidos en 1998, plena década del 90, lo que se considera en Argentina la década neoliberal, ante un auditorio calificado frente a la ministra de Educación de entonces, Susana de Sive. Esta idea de que el Estado, es decir, que no hay nada gratuito, está también en el eje de la discusión y del debate sobre el voucher. Si no hay nada gratuito, ¿cómo se garantiza entonces que los individuos tengan mayor posibilidad de concretar eso que están, por lo que están pagando? Esto está también en la discusión sobre el voucher. Por cierto, lo que Friedman argumentó en ese momento es una realidad contable. La verdad es que la educación pública no es gratuita. La educación pública debe ser financiada y efectivamente financiada a partir de los impuestos de la población. La modalidad de voucher, la idea de una provisión privada a partir de subsidios públicos, proviene de la dificultad que tiene muchas veces el Estado de poder entregar, por ejemplo, diversidad. O sea, el Estado puede tener algún tipo de restricción en esa materia. Lo ha hecho, de hecho, la política pública en América Latina por muchas décadas, sino siglos. La provisión de educación religiosa ha sido subsidiada con el Estado. Uno puede entender si bien esto no es un subsidio a la demanda, sí es un subsidio a la experta. Por lo tanto, la lógica detrás de esto se produce. Otra razón detrás de este argumento es que muchas veces los Estados tienen dificultades en poder implementar, construir colegios, atraer a los maestros y por lo tanto países que han buscado aumentar en forma rápida la provisión educacional lo han hecho muchas veces de la mano de este tipo de subsidios, ya sea de demanda u oferta. Y por lo tanto, la lógica detrás de una alternativa de financiamiento para la educación tiene un fundamento en la lógica de desarrollo propio de un país. Luego está el otro argumento también profundo en esta discusión es que la lógica de competición, que haya competencia entre la educación pública y la educación privada. Que es una deriva, Sergio, esta es una deriva también de una cosmovisión de Milton Friedman que desarrolla ya en relación a los vouchers desde la década del 70 en el sentido de que cuanto mayor competencia haya entre las escuelas para atraer a los estudiantes, esa escuela va a estar además de mejor surtida económicamente mejor preparada como fruto de esta competencia para ofrecer calidad educativa. ¿Esa lógica es así y se cumple efectivamente el resultado de esa lógica? El resultado teórico es así el resultado teórico es que efectivamente si yo puedo generar una provisión alternativa el Estado tendrá los incentivos para poder estar a la altura de las circunstancias las familias siempre van a demandar un mejor servicio educacional un sistema educacional que esté evolucionando que se ajuste a las necesidades del mercado laboral es muy importante a las necesidades de la sociedad que forme ciudadano completo y por lo tanto a veces el Estado está atrasado es lento es burocrático y conceptualmente entonces la idea de generar esta alternativa se fundamenta precisamente en eso en la práctica Luciana es muy difícil poder comprobar el resultado final de este tipo de alternativas la evidencia sugiere que los resultados son en general ambiguos en materia de desarrollo en términos de resultados educacionales hay investigación que muestra que hay resultados positivos hay casos por ejemplo en Colombia en el cual el tipo de subsidios educacionales en la provisión privada muestran resultados positivos en Chile por ejemplo los resultados son más bien ambiguos hay papers que muestran resultados positivos otros que son cero o incluso negativos esta es una pregunta empírica abierta pero lo que sí es cierto cuando uno mira los procesos de desarrollo de crecimiento de los sistemas educativos y quizás esto es lo que está detrás de la discusión argentina es cuando el estado no tiene la capacidad de poder ampliar la demanda de una forma rápida efectiva tarde o temprano la educación privada en cualquiera sea su forma empieza a jugar un rol cada vez importante y los subsidios por lo tanto empiezan a jugar a contribuir en este rol la demanda de las familias existen ellos legítimamente las familias necesitan y demandan mejor educación si el estado no lo puede entregar la presión social es justamente entregar una alternativa y así nacen entonces este tipo de sistemas mixtos de provisión pública y privada Sergio mencionabas hace un rato las distintas experiencias de políticas educativas basadas en vouchers hablabas bueno de países en Europa Suecia Dinamarca Holanda tienen políticas de vouchers exacto pero el modelo que se discute sobre todo es el modelo chileno por la perduración en el tiempo establecido en la década del 80 hasta estos días y se discute también por la segregación que habría producido es decir los chicos de familias más pobres han quedado aislados en escuelas municipales poco competitivas y aquellos de sectores de mejor posición económica se han llevado el subsidio que el Estado le da a la familia a escuelas privadas o eventualmente no requieren ese subsidio y se van a escuelas privadas realmente caras que no reciben ese tipo de estudiantes ¿cuál ha sido efectivamente en términos de la equidad lograda con un sistema como el chileno si lo pensamos en relación a Chile? Sí, a ver es muy importante la pregunta este es un tema debatido ¿cuáles son los hechos? primero el sistema educativo chileno ha logrado crecer de forma importante de la mano de la provisión mixta de educación y sería injusto argumentar que el sistema de financiamiento a través de los subsidios públicos en la provisión privada no han tenido impacto en el acceso a la educación la educación a los años de escolaridad de la población han ido creciendo el acceso a la educación de los hogares de bajo ingreso hoy día está prácticamente asegurada y eso fue un esfuerzo bien un esfuerzo pensado y diseñado reconociendo las limitaciones de un estado de un país pobre Chile en los 80 y entrado en los 90 tenía un PIB per cápita muy por debajo de la Argentina y simplemente por ejemplo no tenían los recursos para poder hacerse cargo de esta demanda de educación y por lo tanto la decisión fue modificar el sistema de financiamiento público a la educación privada con distintas reglas en distintas modalidades y eso tuvo efecto Sergio antes de avanzar en eso quiero hacer una aclaración e insistir con esta distinción como en la Argentina los términos representan otras cosas no estamos hablando de educación privada subsidiada al modo argentino sino de educación privada subsidiada en la política de vouchers donde las familias están recibiendo el dinero del estado y eligen a qué escuela ir cuando decís subsidios a la educación privada estás diciendo eso en Chile estoy diciendo lo siguiente es que en Chile una familia puede optar por ir a un colegio que es administrado privadamente y que ese establecimiento educacional recibe un subsidio público en función del número de estudiantes que puede atraer está bien pero de alguna manera es un dinero de la familia que le llega a la escuela por su decisión de ir a esa escuela el modelo chileno hay que ser súper preciso en esto no es a la familia no le llega un cheque a final de mes a la familia la familia no puede tomar un cheque e ir a cambiarlo a un colegio no esto es un dinero esto es un dinero que va al colegio y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso porque es un sistema que está más parecido a un subsidio a la oferta y que el colegio recibe el dinero en función del número de niños que puede matricular esa es la estructura del sistema chileno pero quiero entender esto Sergio supongamos que un padre de un hogar humilde dice quiero ir a un X colegio privado que él no podría pagar o apenas tiene un porcentaje muy menor de la cuota que podría pagar comunica su decisión de inscribirse en ese colegio y el Estado de alguna manera acompaña esa decisión porque el colegio tiene un cupo ya determinado para recibir a esos estudiantes y el Estado y el Estado va a transferir recursos hacia ese colegio si es que ese niño opta o esa familia opta por entrar a ese colegio así efectivamente funciona pero insisto no es cualquier colegio privado Luciana Sergio decías que estas que estas escuelas no es cualquier escuela la que puede ser elegida a partir de estos vouchers que recibe la familia aunque el Estado se lo da directamente a la escuela ¿qué escuelas pueden ser elegidas? Es correcto esto es importante porque desde un punto de vista a veces esto genera confusión dentro incluso de la literatura te digo de los técnicos los colegios que pueden recibir este subsidio son aquellos que han optado por esta modalidad no son colegios privados en Chile existen colegios privados los cuales las familias no podrían tener acceso porque ese colegio no recibe el subsidio del Estado en ese sentido no es el voucher a la demanda no es que a la gente le llegue un cheque sino que son colegios que han optado por estar por estar sujetos a las reglas que pone el Estado que les hace elegible a recibir este subsidio esos son aquellos esos son aquellos colegios que con provisión privada de educación reciben recursos del Estado para poder educar a chicos y eso fue muy efectivo a partir de los noventas si bien el sistema existía anteriormente cambios que se hicieron en los noventas en democracia esto no es dictadura esto es en democracia permitió que el sistema educacional chileno de la mano de la provisión privada de este subsidio a la oferta se expandiera Luciana y eso significó que hoy día Chile tiene un sistema educativo que asegura al menos la educación media 12 años de escolaridad obligatoria y que explica de hecho el gran aumento que existió en la matrícula en la universidad porque estos son distintos cortes que empiezan a acceder a la educación y así se va produciendo en materia de segregación tú me has consultado es complejo es complejo porque el sistema chileno tiene otras anomalías que incluye además algo que se llama copago que no solamente que las familias reciban este subsidio digamos sino que además ellas pueden contribuir y eso desde un punto de vista conceptual y empírico obviamente genera segregación habiendo dicho eso cuando tú miras el acceso a la educación de las familias de clase más baja en barrios populares la provisión en esas familias en esos barrios está mayoritariamente asociada a la provisión privada de colegios que han recibido los subsidios del Estado esto no son siempre hogares de clase media clase media alta muchos barrios populares se beneficiaron precisamente de esto porque el Estado simplemente no tenía la capacidad de llegar y por lo tanto ahora tú estás educando a gente que antes no podías educar a partir de este sistema Sergio el voucher yo voy a ponerle esa palabra así queda más claro para nuestra audiencia el voucher que recibe la escuela una vez que la familia le elige ¿cuánto cubre del gasto del alumno del gasto educativo del alumno en esa escuela? Bueno va a depender obviamente del tipo de colegio ¿cierto? del tipo de establecimiento hay establecimientos en los cuales el copago tiene que ser mayor y eso ha ido cambiando en el tiempo pero básicamente la idea era que el subsidio que recibía un colegio público iba a ser equivalente al subsidio que iba a recibir el colegio privado ¿cierto? en esta modalidad esa es básicamente la idea y obviamente detrás de eso está la opción ¿cierto? conceptual de que hubiese un grado de competencia no discriminar y eso benefició a muchas familias vulnerables en las cuales no había provisión pública de educación en los 80 en este Chile de los 80 pobre que venía saliendo de una crisis económica muy importante que estaban bajo la dictadura y que entran en democracia esto fue una modalidad que se utilizó ampliamente más allá de las complicaciones que puede tener sobre aquel día la segregación permitió la ampliación del sistema educativo en Chile esta discusión sobre la segregación es interesantísima porque en la Argentina que funciona en distinto que se subsidia directamente a la escuela a la demanda es decir el Estado le paga a las escuelas públicas las sostiene económicamente y a algunas privadas también les aporta un subsidio que a veces en relación a la cuota es casi total porque paga los sueldos por ejemplo de los docentes que es el ítem más caro más grande dentro de un presupuesto de una escuela en la Argentina también se ha producido segregación ese 30 y pico por ciento de matrícula privada está integrado por los sectores de más altos recursos y la escuela pública está integrada en general por los sectores de menores recursos en términos porcentuales entonces la pregunta aquí es si el voucher apuntó a por un lado proveer de servicio educativo a los sectores vulnerables y a mejorar la calidad los resultados de Chile en las pruebas internacionales que siempre la ponen en la región liderando la calidad educativa ¿tienen alguna conexión con esa política a diferencia de una política como la Argentina en el modo en que financia la educación? yo creo que el tema de segregación particularmente y como esto afecta al resultado es un tema de amplio debate yo creo que yo tendría seguridad en argumentar lo siguiente segregación se va a producir segregación se va a producir con provisión pública o con provisión pública y privada un sistema mixto y sea vouchers y sea la demanda o la oferta la segregación se produce se va a producir porque la segregación tiene un elemento residencial muy importante en el caso de Chile por ejemplo en Estados Unidos ocurre también en parte de Europa lo mismo la segregación residencial es una realidad y por lo tanto es difícil cuando uno mira la estadística poder limpiar ¿qué viene de la segregación residencial? yo tengo barrios donde existe hacinamiento donde existe pobreza donde existe una provisión limitada de educación ¿cierto? versus barrios que son que tienen mayores niveles de ingresos acceso a mayor educación esa segregación al final del día se va a traducir lamentablemente en una en diferencia de los resultados vocacionales el gran desafío de la política pública me parece en el mundo es cómo utilizar sistemas de incentivos que puedan romper esta segregación que puedan romper con esta transmisión intergeneracional de la desigualdad que obligue a familias con niños vulnerables a asistir a malos colegios independiente cual sea la dependencia pública o privada y a familias de mayor ingreso acceder a mayor educación si es que el Estado puede hacer eso bienvenido si el Estado no tiene la capacidad la burocracia estatual no lo permite yo creo que es muy importante tener una discusión seria y precisa respecto de cuál sería una alternativa de financiamiento que permita romper esta segregación pero simplemente asociar segregación en función del sistema de financiamiento esto a mí me parece de gran simplicidad me parece de gran ingenuidad es usualmente utilizado en forma ideológica por uno y otro lado yo creo que la política educacional en América Latina se beneficiaría mucho más de tratar de utilizar evidencia y ahí te digo el rango es amplio creo que todo es importante discutir con seriedad Sergio las escuelas municipales públicas en Chile reciben también el subsidio en función de la elección de la familia si los estudiantes dejan de asistir a una escuela pública esa escuela se queda sin subsidio por parte del Estado las colegios públicos de hecho ha sido interesante porque ha habido un fenómeno demográfico que ha obligado a algunas establecimientos educacionales a checarse el número de niños va cayendo en el tiempo y eso ha obligado a los colegios a ajustarse es decir que sí es decir que el Estado subsidia esas escuelas en función de si los estudiantes la eligen aún cuando sea una escuela pública eso es correcto y un elemento muy importante Luciana que creo que ha recibido poca atención es que dentro del sistema de financiamiento educacional en Chile el sistema de subsidio te da una opción te da la siguiente opción es que si yo quiero generar integración yo puedo modificar el valor de subsidio que le entrego al colegio en función de las características de los estudiantes es decir yo podría tener un subsidio mayor a familias que son más vulnerables lo que hace más más atractiva la provisión pero también reconoce que establecimientos educacionales van a tener mayor van a requerir esfuerzos adicionales para poder formar a ese estudiante que tiene un montón de limitaciones que tiene falencias en materia de nutrición que tiene falencias en materia de motivación que tiene por muchos años y por lo tanto cerrarse a la idea de que el Estado pueda optar por este tipo de financiamiento es también un inmenso desafío para generar integración que creo que es la discusión que deberíamos tener en el fondo y Argentina yo he visto la estadística Argentina tiene un tremendo desafío Argentina sus resultados educacionales dejan mucho que desear un país que históricamente fue libre en la región en materia educacional lo ha dejado de ser y por lo tanto creo que es importante tener esta educación de financiamiento independiente de cuál es la ideología es un tema de resultados es un sistema que sufre segregación es un sistema que tiene un retraso es un sistema que no está resultando no está entregando no ha tenido los resultados educacionales en estas pruebas internacionales que uno espera bueno ¿qué se hace al respecto? creo que hay que creo que hay que tener esta discusión con seriedad Sergio las últimas cuestiones los beneficios del sistema educativo basado en financiación de vouchers mediando por la familia y derivando el dinero a la escuela como vos apuntabas apuntan a o su objetivo era garantizar la posibilidad de la diversidad del proyecto educativo elegido por la familia garantizar también que las escuelas mejoren su calidad en la medida en que tienen que salir a buscar atentar a los estudiantes para que vengan y una última cuestión que estamos sobrevolando es la cuestión de cómo producir equidad la idea del código postal de las escuelas de la determinación de tu barrio del código postal la escuela que te toca más cerca es un problema para los niños y chicos del secundario que viven en barrios pobres el voucher puede ser trasladado más allá del barrio no importa tu lugar de residencia entonces la elección de esa escuela pública o de esa escuela privada que quede lejos pero que quede en otro barrio donde se mezclen pares de otros niveles socioeconómicos y de otros niveles culturales puede beneficiar a esos sectores pobres y efectivamente produce ese efecto por ejemplo en el modelo chileno tú puedes perfectamente asistir al establecimiento educacional que esté fuera de tu comuna que esté fuera de tu municipalidad y cuando tú miras los tiempos de traslado de los estudiantes particularmente la enseñanza media secundaria los tiempos de traslado son importantes y de alguna forma reflejan precisamente la opción de esta familia que frente a la incapacidad del estado de poder ofrecer una educación de calidad en esta municipalidad en este barrio pues que va a ser la razón optan para salir de ahí moverse y optar por una alternativa que puede ser de provisión mixta ¿cierto? o también pública te da esa libertad y otro elemento que es muy importante Luciana que de alguna forma justifica y tú lo planteas en tu pregunta la libertad de enseñanza las sociedades modernas buscan diversidad las personas buscan su identidad y lamentablemente el estado para bien o para mal tiene restricciones impone restricciones si yo tengo por ejemplo entonces una restricción en cuanto a la prohibición de un determinado tipo de educación por ejemplo el estado prohíbe que existan colegios que sean bilingües o el estado prohíbe que exista provisión de educación religiosa o el estado prohíbe que exista una educación que sea técnico profesional porque todos tienen que recibir la primera educación o el estado prohíbe que tenga un tema de feminista o que tenga un tema de medio ambiente que tenga bueno la gracia de estos sistemas de financiamiento es que también ofrecen una gama más amplia en la oferta un establecimiento privado podría perfectamente tener un tono distinto tener un sistema educativo alternativa una libertad de educación libertad de enseñanza libertad de instrucción esos también son elementos importantes que más allá del resultado educacional por ejemplo un colegio quiere ser especializarse en deportes por ejemplo no hay ningún problema si hay familias que quieren optar por esa modalidad puede perfectamente ser factible por ejemplo pero el estado puede decir no señores yo este tipo de proyectos no los financio en esta administración la siguiente cualquier administración dependiendo de qué color sea cuál es su ideología y por lo tanto de alguna forma les da la posibilidad a las familias de optar por una gama más amplia de alternativas que pueden ir más allá de un resultado educacional de una prueba de matemática de castellano sino que es una opción distinta está clarísimo bueno la cuestión es que ese modelo que se estigmatiza bajo el adjetivo de neoliberal en términos económicos pero también educativos tiene muchos más matices en algunos puntos se parecen algunas cuestiones a la argentina pero la gran diferencia es que ha generado mayor cobertura en la cantidad de estudiantes que ingresan al sistema que egresan en los distintos niveles socioeconómicos y además con una calidad mayor que la argentina eso es un dato que la argentina tiene que tener en cuenta y mayor diversidad insisto y amplia diversidad los establecimientos educacionales hay establecimientos educacionales por ejemplo que enseñan mapuduncún que eso es el idioma mapuche no hay ningún problema con eso es súper importante porque muchas veces las críticas a esto yo creo que en las críticas a esto se esconden excusas de la falta de iniciativa pública y la incapacidad del Estado de poder hacerse cargo de los desafíos y se encuentran excusas asociadas a este tipo de provisión cuando la verdad cuando la verdad cuando uno mira la estadística la falencia del sistema público en materia salariales por ejemplo los profesores eso está lejos de ser simplemente un resultado de la utilización de estos subsidios los salarios de los profesores en Chile fueron históricamente muy bajos y eso no tiene mucho que ver con esto esto tiene una fuente de financiamiento alternativo distinto por tanto hay que hacer mucho cuidado hay que tener mucho cuidado de que estas no sean excusas para tener una discusión de fondo respecto de la falencia del Estado y cuál es la alternativa de financiamiento y cuál puede ser el impacto que eso tiene sobre la sociedad el bienestar de la sociedad en alto plazo Muchísimas gracias Sergio Urzúa por estas precisiones en torno a este nuevo tema de debate en la Argentina que son los vouchers educativos gracias gracias por estar en la repregunta Muchas gracias a ustedes que estén muy bien Gracias a ustedes